Hola mis chivocitos como estan sean ustedes bienvenidos a un nuevo video Drama en la comunidad de la belleza y oh my god por fin por fin por fin no es un video drama de Don Jefferson estrella porque ya tengo dos videos más grabados de Jefferson estrella Pero ya de verdad que ya toda la semana el señor no hay que invitar a alguien más a la casa no hay que ser egoísta Y pues eso lo dejaré para después pero vamos a tener y a los tiempos que vamos a tener aquí a la hermosísima Jacqueline Hill Que la metieron en un drama digamos que la metieron en un drama o ella fue parte de ese drama la metieron también O ella fue pues que también dio razón para estar en drama con Trisha Paytas Fíjense que Trisha Paytas es una persona bastante bastante controversial Ella se viene siempre está vestida en drama No siempre le traigo los videos de Trisha Paytas porque no sé a ella le gusta jalar drama Pero bueno que está pasando entre Trisha y Jacqueline Hill Al parecer Trisha ha hecho algo que no le ha gustado a Trisha Paytas La ha tratado como que o de exponer o hablar mal de ella a sus espaldas y cosas así Cosa que Trisha Paytas ni corta ni perezosa Cogió sus cuentas sus redes sociales y lanzó Algunas cosas contra Jacqueline Hill Y de eso se trata el video del día de hoy También con la respuesta desde luego de Jacqueline Hill Porque entre que dijo y no dijo si me bañé Si me bañé y me pica en la espalda Pero bueno ya mismo les dejo la información Pero primero les tengo que hacer acuerdo que tenemos un gran gran sorteo en el canal Este sorteo es totalmente internacional Donde quiera que tú estés puedes participar Que si resulta ser uno de los afortunados ganadores te vas a llevar el premio Este sorteo es para celebrar que somos más Pero más de 100 mil suscriptores Así que por aquí arriba te dejo el link o si no bajito en la cajita de descripción Y ahora si dicho esto vamos a ver toditita toditita la información Y como siempre regresamos a opinar Ok creo que todo el mundo conoce a Trisha Paytas Que es una youtuber que es bastante bastante controversial Y que también tiene una cuenta de OnlyFans Hace algunos meses se la vio involucrada O tuvo un ligero romance con el ex esposo de Jacqueline Hill Parece que ese romance dejó consecuencias Porque hace algunos días Trisha Paytas subió un rant Completito, completito a su cuenta de Instagram Donde dice vamos a chismear sobre Jacqueline de la montaña Aunque en estos días yo no he estado envuelta en drama Me gusta chismear sobre las figuras públicas Ya que ellos publiquen en sus plataformas Y adivina qué No puedes demandar a alguien si habla de ti Que eres una figura pública Tú publicaste tus fotos Tú mostraste tu novio Bubu Y le siguió diciendo otras cositas Con Bubu después Jacqueline Hill habló de mí Porque hablé de ella en un video Ven por mí Jacqueline Trae esos elegantes y caros abogados Hacia mí Solo hablé de lo que vi Y odio ver a tu novio de aquí para ella Ella es cosa seria detrás de cámara Ella está hablando basura sobre mí Ella se enojó porque dije que tenía labiales peluditos No pongas cabellos en tus labiales Ya que por eso eres conocida Dice soy conocida por ser problemática Pero yo no causo ni empiezo el drama Oh my god ¿Quién te cree eso? Y esto no se trata sobre su ex esposo Esto es algo que lo quiero dejar claro Se trata de que ella habla basura de mí Por teléfono a la gente No juegues con eso Repito No se trata de su expareja Y debería agradecer de que ellas Otras personas sean más elegantes que yo Y no salgan a hablar Esto se trata de que ella habla basura Diciendo que mi amigo Jeffrey Me llamó un desastre Todas estas cosas Hablas de mí diciendo a mis amigos Que me llaman que soy una consumidora de alfalfa Y ese en realidad es mi problema Jacqueline se esconde cuando no tiene nada que vender Y luego la gente se olvida Y lo entiendo Ella es fácil de olvidar Pero no olvides Que yo Nunca olvido Dice sigue hablando de mí De que yo necesito cerrar mi boca Y yo no hago eso Tú eres una figura pública Así que si hables Porque lo eres Dice Y para las personas que dicen Que yo soy problemática Déjenme decirle que si se meten conmigo Yo me defiendo Si no se meten No hago nada Yo me defiendo bien También defiendo a mis amigos Y a mi familia Dice Ella puede ir y encontrar a las personas A las cuales les hace firmar Un contrato de confidencialidad En mi vida yo no he hecho algo Porque tú lo haces firmar Acaso escondes algo Eres una figura pública Entonces podemos hablar de ti Y wow Le dio duro y tupido Y mentió hasta lo de los labiales Peludito y así Ahora ¿Qué ha estado diciendo Jacqueline Hill Al respecto en redes sociales? Dejó un par de tweets Que la gente lo tomó Como que había sido una indirecta Hacia este tweet Chapeitas El uno dice ¿Quién recuerda a sus padres diciendo Los pájaros del mismo plumaje Vuelan juntos? Porque realmente es verdad De ahí dejó otro tweet Que dice Que otros refranes Usa tu mamá para decirte todo el tiempo Mi mamá me decía todos los días Atrapas más moscas con miel Eso era para recordarme Que yo fuera alguien dulce Las personas bajo este tweet Enseguida dijeron Ok Estás tirando indirectas Hacia Trisha Peita Pero sin dar el nombre Fueron muchos tweets Yo lo estuve viendo En el canal de Ashley Kaylee Pero Pero Jacqueline se ha dedicado A borrar tweets Al respecto Pero no solamente Se quedó en ese par de tweets Después dejó Unos insta stories Donde dice Hola chicos Aquí estoy Hello How are ya Me muestro Entre la cama Porque pues ando maquillada Pero pues la verdad No tengo nada que decir No he estado aquí En estos días Porque pues repito No tengo nada que decir Solo he estado trabajando Viviendo Ocupándome En mi negocio Como están Como le han pasado Estás esperando Halloween Que está pasando contigo Y pues No tengo nada Hay que decir Y como por ahí salió El nombre de Jeffree Star También al relucir Que fue lo que dijo Jefferson Estrella Les voy a demandar A todo el mundo Y pues acabaron De ver toditita Toditita Pero toditita La información Y me da risa Que Trisha Diga que ella No es una persona Problemática Si se va a cargar De una agarradera Una agarradera De la chonco Con Gaby Hanna Creo que Nunca les traje Esos videos Porque pues no soy No sé Nunca me di a la tarea De buscarles No sé si a ustedes Les gustaría Pues me pongo A investigar Y les traigo Ay no Es que esta Trisha Es bastante Controversial No sé Esta niña Es bastante Controversial Y que les digo Será cierto Será cierto Que Jacqueline Hill Salió hablando A espaldas de Trisha Porque bueno Tampoco es que Trisha Pone ninguna prueba Ni nada que se le parezca Pero Solamente que Que no le haya gustado A Jacqueline Hill Ver a Trisha Con su ex esposa Lo cual no creo Tampoco porque Pues Jacqueline está Como que En un gran momento Con su pareja Y todo esto No creo Que necesite Ponerse celosa Que hay algo Que se ve Bueno Entonces no creo Pero A que le buscan A que le buscan A Trisha Trisha No se queda Callada Y cosas Y bueno Y Jefferson Estrella Pues anda Demandándome De humanidad Jacqueline Hill Siempre trata De ser Como que No afrontarse A los problemas Dijo lo que dijo Dijo No tengo nada Que decir Viva su vida Dejó esos tweets Y todo eso Así Entonces como que Le resbaló Y así Trisha Trisha Es una persona Bastante controversial Bien la vemos Feliz Con una nueva pareja Tres doritos Después la vemos Llorando Justamente para ver Este drama Me fui A su twitter Y wow Me dio Yo sé que ella Tiene su OnlyFan Donde se presenta Con los trajes De Eva Tiene en OnlyFan Pues ustedes saben Lo que es OnlyFan Y todo esto Pero siento que No sé No sé Porque hubo un tweet En particular Que me dejó Como que ¿Por qué Trisha? Porque tú eres Más que esto ¿Ok? Porque una cosa Es que tú tengas Tu OnlyFan Y que como ella Hace un tour Un tour En este hotel Yo desnuda Lo comprendo Pero Ese tweet En particular Que vi Es que no lo puedo Ni siquiera decir Por cuestiones De monetización De YouTube Pero en ese tweet No Voy a ver si Voy a ponerles En mi grupo Ese tweet Para que vayan A chismearlo ¿Ok? Pero dije No Trisha No necesitas hacer Eso Trisha No sé Es que con Trisha Con Trisha Uno nunca sabe Porque como Como ustedes saben Un día soy esto Al otro día somos esto Y ya tengo problemas Con esto Entonces el otro día Con esto Y cosas así Y no sé Ni siquiera sé Qué opinar al respecto Solamente que Trisha Es una persona Bastante controversial Que le gusta Llamar la atención Y así Entonces No sé si darle la razón No sé si sea verbal Lo que salió a decir No sé No sé Esta vez voy a leer Sus opiniones Al respecto De todo esto Pero bueno Eso ha sido todo Por el drama Del día de hoy Si les gustó Regálame ese dedito Hacia arriba Pero sobre todo Compártelo en tus redes Sociales favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta cuna de mis Chismositos Sigue creciendo Ya que estamos hablando De redes sociales No, no, no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pero por lo pronto Yo me despido de ti No te olvides Suscribirte Dándole clic A la bolita De aquí abajito Y aquí A la actitud De mi último Vídeo de drama Y tampoco te olvides De ir Activando la campanita De notificaciones Para que YouTube Te anuncie Cada vez que tenemos Vídeos nuevos Y De esto De esto No te puedes olvidar No, no, no No te puedes olvidar Que no Hay mejor forma De escuchar el drama Si no es el nuestro Drama Bye Chismositos